Los afectados señalan que lo que perciben es insuficiente. Ante esto tienen dos opciones, o compran alimentos o medicinas. Una miseria, lo que nos dan, también la tenemos que cobrar gotica a gotica. Otra de las cosas que nos vemos también es a las personas que tienen discapacidades, ya sean físicas o mentales o psíquicas, que son doblemente atropelladas. La última, la antepenúltima vez que lo compré me costó 51 mil bolívares, 30 pastillas. Ahorita estoy comprando 40 pastillas y las tengo que buscar como infarma todo para que me alcance, porque bebo dos pastillas, son 20 días, ¿verdad? Y me vale 30 mil bolívares. Entonces tuve que comprarla con la tarjeta que tengo y me quedaron para un 10 mil bolívares. Destacaron también los miembros de la tercera edad que cada vez que les corresponde cobrar la pensión reciben maltratos en las entidades bancarias. Por otra parte, los adultos mayores exigieron a las autoridades de las entidades financieras en la ciudad de Barquisimeto en aplicar operativos constantes para poder tramitar tarjetas de débito y así evitar realizar las largas filas para obtener el efectivo, el cual aseguraron. En esta región no se los están aceptando en la mayoría de los establecimientos comerciales. Desde el estado Lara, para EBTV Noticias, Ramón Vélez.